Empanadas, empanadas, carientes, que queman los dientes para niños y niñas de 25 de mayo. Soy el vendedor de escobitas. Vendo escobitas para tener limpia su casita. Vendo pasteles de dorado para los homen casados. Pasteles, pasteles para ser hermosos y para hermositos. Hola, vendo pasteles y pastelitos. Los vendo muy calentitos para las nenas y los nenitos. Buenas tardes, señor. Vendo empanadas con aceituna. Tan sabrosa que solo me queda una. Empanadas sabrosas para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas para las niñas bonitas. Vendo velas y velitas para alumbrar la casita. Vendo velas y velitas para alumbrar la casita. Vendo velones para alumbrarlos. Ya se acercan tamboriles y los negros a bailar. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan. Ya me voy siempre voy por esta callecita. Vendo pasteles dorados para los homen casados. Vendo pasteles caseros para los homen solteros. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan. Ya me voy siempre voy por esta callecita. Vendo plumeros y escobas para limpiar señora. Vendo plumeritos, plumeritos para limpiar mueblecitos. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan. Ya me voy siempre voy por esta callecita. Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas para las niñas bonitas. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan. Ya me voy siempre voy por esta callecita. Vendo agüe. Vendo agüe. Vendo agüe fresquita para reprejar su boquita. Vendo acelga y lechuga. Mire que linda verdura. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan. Ya me voy siempre voy por esta callecita. Voy a pasear a la plaza. Vendo agüe. Vendo agüe. ¡Gracias!